¡Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Es de más de ocho mil! ¿Qué, ocho mil? Debe ser un error, la máquina sufrió una des... ¡Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!